sin duda alguna una de las incorporaciones que espera escuchar la afición de barcelona es la llegada de xavi a la dirección técnica del equipo que al día de hoy no se ha confirmado nada pero que la gente del club barcelona ya se encuentra en catar en negociaciones con esta institución llamada alzar que hace unos momentos estaban en su partido correspondiente a la liga que actualmente se está jugando y que los jugadores aprovecharon al meter el gol para ir a saludar a su técnico o en este caso a despedirse y es que según las negociaciones podría ser presentado xavi el lunes en el equipo culé o bueno eso creíamos ya que por medio de su twitter acaban de publicar que la posición del club es clara desde el principio estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada a lo que serían malas noticias para la afición de barcelona que tendrá que esperar en que sigue las negociaciones que entre una de ellas se había propuesto que el barcelona jugara un partido en el país de catar pero al momento del cierre de este vídeo nos quedamos con la idea de que xavi no saldría del club alzar igual te tendremos con toda la información por medio de nuestras redes sociales esperando lo mejor para el técnico español y para el club barcelona el club barcelona jugador do of and e e y el y y Gracias.